de cómo estamos en un nuevo vídeo estamos viendo que ahorita la fútbol en el disco no me acabo de activar y hace poquito estaba en tres horas en escribir spoiler no estamos dando entender que ahorita se acaba de actualizar el servidor y está activo hace cinco horas este da fútbol y no es nada que yo esté bromeando o haciendo una locura y es que no escribir spoiler da fútbol está activo hace cinco horas se está dando entender que le está metiendo mucho 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 trabajo al nuevo al nuevo episodio de esquivito y el 68 parte 2 y si miramos ya que está activo hace cinco horas en escribir spoilers bueno que ya lo dije muchas veces no está mundo entender o da fútbol que entre poquitos saldrá un nuevo spoiler esperemos que salgan entre una entre en algunas horas porque ya tenemos hace como cinco o siete días no me acuerdo literalmente muy bien porque estoy revisando aquí este el canal de un estudio y de la fútbol y estoy viendo que es un estudio ha estado también activo pero no pero no en escribito y los multiversos donde sube sus spoilers sino que estaba yo creo que en esos cositos que salen como en cuadernos estaba activo pero se activó y ahorita escribir spoiler está activo da fútbol hace cinco horas y si sabemos muy bien este da fútbol cada vez que se activa da fútbol ahorita está dándose a entender que está puntito de sacar un nuevo spoiler o algo por el estilo entonces si gente estaré subiendo un nuevo estaré subiendo un vídeo a mi canal o este sobre el spoiler y de muchas cosas más porque es porque es raro que da fútbol está ahorita este ahorita activado y ya ves se acaba de poner hace siete horas que está en línea y los otros güey ya que ni sabíamos nosotros yo ya no ni sabía pero da fútbol ya está activo siete horas y en eso entonces estamos dándonos entender o sea mira siete horas me voy aquí para el canal de un estudio y ahorita si me meto aquí otra vez buscar se acaba de actualizar y está conectado hace ocho horas en escribir el pobler entonces nos vamos a entender que está en esté preparando el este el nuevo capítulo activito de 68 parte 2 y entre poquito entre algunas horas o entre unos minutos podría estar saliendo un spoiler oficial de él y como al rato que él saca su spoiler estaría sacando un nuevo capítulo 68 parte 2 entonces si mi gente con esto me despido y adiós disculpa un comentario y un comentario una